El acto tuvo lugar ayer en el referido municipio donde la primera dama Margarita Cedeño de Fernández pronunció el discurso central en la inauguración del Centro de Emergencias Pediátricas. Pues ya las madres no tienen que pasar tantas penurias y tantas angustias cuando tienen a sus niños enfermitos teniendo que trasladarse decenas de kilómetros hasta San Francisco o teniendo que inclusive hacer fila y ser al final atendido por un médico general que independientemente de que sea un buen médico, pero no es el médico especialista para los niños. Y esa fue la motivación cuando llegamos al despacho como madre, como bien decía el padre, pues como madre me preocupaba mucho que los niños y las niñas del país pues tuviesen una atención adecuada, una atención especial, una atención realmente en manos de aquellos médicos que estudiaron específicamente esa rama de la medicina para atender a niños y a niñas. Y pues decidimos iniciar con estas emergencias pediátricas y ya se han extendido a nivel nacional y esta es la número 12 ya, ¿verdad? Bueno, que estamos inaugurando en el país. Para mí, hoy Castillo pues recibe el Castillo de la Salud de los Niños y seguirá siempre siendo un castillo para todos nosotros y seguirá siempre este municipio pues poniendo muy en alto el nombre de quien... a quien se le debe el nombre justamente del municipio, don Manuel María Castillo. NTN, Pedro Fernández. ¡Me puse! Gracias.